Con la bendición de Dios Y donde están los sojeritos, ella es reclamada por todo el Perú Mamá yo imaginé, que cosa vida mía, la vida sin ti mi amor Es porque me amas, todo lo que yo hice, te quiero Era por ti Cholito, así es, así es Ahora me sales diciendo, dímelo, dímelo Ya me voy, ya me estoy yendo, no pienses eso Dejándome solita, nunca digas eso mi mire Y el corazón sangrando, yo te amo Somos provincianos, somos sufridos, somos luchadores Y así, así, seguimos adelante, conquistando corazones Sí o no, Jimena Villanera Chávez Así es Victoria, siempre con la mano al pecho Saliendo adelante con paso firme Qué fácil es para ti Olvidar el juramento Que nos hicimos un día Nunca dejar de amarnos Hoy te marcharás, mañana, ¿dónde estarás? Pasado mañana, ¿con quién estarás? Hoy te marcharás, mañana, ¿dónde estarás? Pasado mañana, ¿con quién estarás? Contigo estaré Contigo estaré, mi vida Contigo siempre hasta el final Porque te amo Si yo no creo en lo más sano ¡Eso! Y las palmas Palmas arriba, arriba, arriba Los vasos arriba, arriba, arriba Botellas arriba Y brindemos por ellos Aunque mal paguen Porque así somos las mujeres Aquí estoy Sol, sol, solterito Eso, eso, sabrosito ¿Cómo, cómo, cómo te gozo? Y cómo se goza Luis, Chonco, Cárdenas y esposa Juan y Amanda Por Ayacucho Es la nueva estría del folclor Y llega Para marcar el hijo De la nueva década de Guayno Tomás La bella y dulce voz del amor ¡Victoria! ¡Felices! Y los llamantes del amor Cuando te vi Por primera vez Me enamoré de ti, Cholito No sé qué cosa me habrás hecho Para quererte, para amarte ¡Así me gustas! Con tu mirada me has hechizado Con tu sonrisa me embrujaste Ahora no sé qué puedo hacer Para olvidarme de ti, maldito Así es la vida Así es el amor Cantando al corazón Victoria Benítez Para el Perú y el mundo ¿Y dónde están mis amigos cheleros? Que levanten la botella Tu saludos Tú me decías que me querías Mentiroso, solo fingías Con tu carita de angelito Con tu carita de angelito Tú me engañaste Yo lo maldito Palabras, promesas Se llevan el viento Amor verdadero Cuando existe en la vida Palabras, promesas Se llevan el viento Amor verdadero Cuando existe en la vida Una vuelticita Una vuelticita Yo soy Andy Cucharatista Con sentido Plaquita bonita Estudio Marca Records Marca Records Y como se gozan O limpia el arcón Rut, metal y rojas Esgar palacios Siempre Coruánuco Eso Ay, ay, ay Ay, ay ¡Suscríbete al canal!